En las imágenes se ve un robusto hombre de camisa celeste que ingresa a esta habitación. Se acerca al nieto del arqueólogo Walter Alba Meneses, lo coge del polo y acto seguido le lanza una cachetada que lo termina lanzando al suelo. Pero ahí no queda el asunto. El muchacho se levanta y junto a su compañero piden calma de iracundo sujeto, pero este nuevamente lo agrede propinándole un puñete. Luego una patada y otro puñetazo directamente en el rostro. Tras esto, el adolescente de 16 años intenta escapar. Sin embargo, el hombre lo coge por la camisa y una vez más lo agrede violentamente. A la habitación ingresan dos sujetos y detienen a Julián Sánchez Salazar, que no soltaba la camisa del adolescente, quien ya comenzaba a sangrar. Luego, Julián Sánchez, totalmente fuera de sí, agarra una tijera del mostrador. Los presentes conversan con él tratando de apaciguarlo mientras llegaba la policía. El hecho ocurrió dentro de una sala de videojuegos ubicada en una céntrica avenida de Chiclayo. El adolescente, hijo del también arqueólogo y director del proyecto Ventarrón, Ignacio Alba, terminó con serias lesiones. Según el agresor, fue el menor que lo atacó cuando llegó a este local para sacar a su hijo, que llevaba horas jugando. Sin embargo, las imágenes demuestran todo lo contrario. La denuncia fue presentada en la comisaría de César Yatas, donde se investiga lo sucedido.